Y después de esta experiencia, ¿qué proyectos esperan a Judicio en Pocuil? Todo lo que no sea normal, todo lo que sea diferente y original, todo lo que surja que sea una oportunidad de expresarnos de forma personal y todos estamos abiertos a lo que no esperamos nada, pero tenemos mucho ánimo para hacer muchas cosas. Nuestro proyecto sigue siendo uno y no está adelante sino arriba. ¿Cuáles son los objetivos que pretendéis, aparte de pasarlo bien y alegrar a las personas que os oyen? Pues hacer con nuestro arte, con nuestra forma de expresarnos algo que deje una marca, que trascienda de alguna manera, que a alguien le toque la fibra y le cambie.